Diccionario. Arroba diccionario. Discreto es un adjetivo que describe a una persona que actúa con moderación, prudencia y reserva en su comportamiento y en la comunicación, evitando llamar la atención o ser ostentoso. Este término también se aplica a situaciones o acciones que se realizan de manera cautelosa y contacto, manteniendo un bajo perfil y respetando la privacidad de los demás. Además, en un contexto matemático o estadístico, discreto, se refiere a un conjunto de valores que son finitos o contables, a diferencia de los valores continuos. En general, el término implica una cualidad de seriedad y control en la conducta, así como un enfoque cuidadoso en la interacción con el entorno.